El tema que voy a hablar es ecocardiografía, conceptos básicos y modalidades. Es un tema que probablemente para algunos haya sido un ladrillo en el colegio y en la universidad porque es parte del conocimiento que adquirimos realmente en el colegio cuando veíamos física básica de óptica y de sonidos. Entonces, algunos de los conceptos ya son conocidos para todos. La ecocardiografía se basa realmente en el sonido. El sonido es una onda mecánica y usamos nosotros el ultrasonido que es la base de la ecocardiografía bidimensional. Este es un sonido a una frecuencia más alta que no es audible, por eso nosotros no oímos en general el sonido cuando estamos adquiriendo el ecocardiograma. ¿Qué características tiene esta onda mecánica? Entonces, para recordarles lo que ya sabemos, tiene frecuencia que es el número de ciclos por unidad de tiempo medido en hertz. Entre más alta la frecuencia, mejor es la resolución y menor la penetración. El periodo es la duración de un ciclo. El largo de la onda es la distancia. El sonido a través de un ciclo depende del tamaño de los cristales y del medio por el cual viaja, que es un concepto que tenemos que tener claro cuando vamos a enfrentarnos al ecocardiograma. La amplitud es lo que cambia en la variable oscilación. Disminuye a medida que viaja la onda, o sea, no es lo mismo cuando sale de los cristales en el transductor y llega al objetivo nuestro de examen. Los ecos de estructuras más profundas son los más débiles y eso vamos a ver por qué se presenta. La intensidad es la energía de un haz de sonido y se mide en watts por metro cuadrado. Y el poder es la cantidad de energía transferida a los tejidos o a otros medios, porque puede ser también tierra, piedras, entonces es la energía transferida. La propagación o velocidad de propagación es la velocidad que tiene el sonido dependiente de la clase de medio por donde pasa. Es diferente cuando va en el gas como en el aire, en el tejido blando, en el hueso, etcétera. La propagación aumenta con la rigidez del tejido. Por ejemplo, en el aire es muy mala la velocidad de propagación, es mejor en el hueso y es mejor probablemente en tejidos blandos. Este es un diagrama en que lo que les acabo de decir está más o menos repliado lo más importante, la longitud de onda, los ciclos y la amplitud de estas ondas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a interpretar los estudios o cuando vamos a interpretar los resultados que los cardiólogos sonografistas o los sonografistas leemos? Pues que hay algunas variantes porque tiene interacción con los tejidos. Entonces, una cosa muy importante es la atenuación y esto se define como la energía de las de ultrasonido que va disminuyendo mientras pasa por los tejidos. Esto se produce por la absorción que tiene los tejidos, la dispersión la cual depende de reflexión y reflexión de las y el scattering que realmente la definen como también dispersión y esto pues es lo que va a hacer que se atenúe el as ultrasonográfico. La baja frecuencia se usa para disminuir la atenuación y sigue los principios de la física óptica. A pesar de ser sonido, todo lo que vamos a aplicar es de física óptica para que recuerden un poquito. Entonces, la interacción con los tejidos vamos a ver que se ve atenuado cuando va disminuyendo la intensidad de las reflejado cuando ustedes se dan cuenta de que los ángulos que utiliza para volver probablemente a un receptor son los mismos si ustedes se dan cuenta con la línea cero son similares y la refracción que es un ángulo totalmente diferente al de la reflexión y va a depender de la interfase entre los tejidos. Aquí hay una imagen y está la referencia de donde fue sacada de la reflexión especular que es aquella que sigue los principios de la reflexión normal que tiene unos ángulos iguales de la línea de la superficie. Si ustedes se dan cuenta cuando llega y choca y cuando se refleja hacia un receptor. Y la reflexión difusa que puede ser parecida similar al scattering que es que va en todas partes porque la superficie de reflexión es irregular y eso hace que se produzca ese fenómeno que va a influir en la atenuación. Reflexión hay que tener en cuenta que cuando el segundo medio es un fuerte reflector como puede ser el pericardio puede ser una masa va a producir una válvula protéstica va a producir sombra acústica que es como si se opacaran los reflejos de la superficie que debía uno ver en el ecocardiograma bidimensional. Reverberación que es como una imagen que se repite después de la imagen real y side love que no tiene realmente una traducción al español porque cuando uno lo lee tanto en física como en física o por ejemplo en transmisión por antenas para la parte acústica es como la imagen que está más periférica y que puede parecer que está dentro de la as inicial o la as principal pero está por fuera. Entonces aquí hay unos ejemplos de la sombra acústica ustedes van a ver que hay algo que opaca la pared lateral del ventrículo izquierdo y es a ver si la logro llevar la que van a ver aquí hacia este sitio y es esta negro que lo vamos a ver muy bien cuando tenemos una válvula protésica entonces eso se llama sombra acústica y le dan diferentes estructuras la reverberación es esta segunda imagen que ustedes van a ver donde está justamente el cursor que es una imagen medio fantasma pero que se produce por precisamente la reverberación de las ondas y da como una segunda imagen como si fuera real y no existe y la tercera que es el side love es esta imagen que está justo donde está el cursor que es como si hubiera algo dentro de la raíz de la aorta y no es cierto es una imagen que está por fuera de la raíz de la aorta y que aparece como si estuviera dentro de las principales y eso hay que cuando nosotros decimos sugiere reverberación hay que tenerlo en cuenta este es un ejemplo de refracción que como ustedes se acuerdan lo cumple en el agua lo cumple lo más seguro que lo más frecuente que vemos seguramente es el agua cuando vemos un petón pitillo metido dentro del agua algo dentro del mar que tiene una superficie afuera y la otra adentro entonces la dirección de las cambia y se hace diferente a la que venía el as original entonces siguiendo con la atenuación también va a depender de la impedancia acústica y esta es la habilidad del tejido para transmitir el sonido y depende a su vez de la densidad y la velocidad de propagación del medio como ya les dije diferente si es aire si es sangre si es tejido entonces eso va de eso va a depender la impedancia acústica y a mayor cambio de impedancia de los tejidos mayor es la reflexión de las y menor la transmisión entonces puede ser que una vez quede simplemente porque tiene demasiada impedancia y no no pueda seguir y se refleja todo también es importante ver la resolución ustedes nos habrán visto contestar que tiene muy mala ventana ultrasonográfica porque tenemos muy mala resolución y se define resolución como la capacidad de diferenciar dos objetos por ejemplo la válvula mitral y la tecúspide o la válvula mitral y el septum y ahí vamos a hablar de diferentes resoluciones la axial que se refiere a la resolución longitudinal o sea si hay un objeto delante del otro que se puedan diferenciar la resolución lateral que es cuando está uno al lado del otro como digo les digo de ejemplo la mitral y el septum o la órtica si uno tiene visible la órtica y la mitral y la resolución temporal cuyo ejemplo más fácil realmente es el electro que tiene muy buena resolución temporal porque uno ve una extrasístole y logra ver el cambio entre el ritmo sinusarial y la extrasístole eso es visual pero lo mismo puede ocurrir en el eco que no podemos tener con el cambio de tiempo una adecuada diferenciación de dos objetos y hay que tenerlo en cuenta cuando les hablamos de mala ventana ultrasonográfica ahí también eso era respecto a la ecocardiografía bidimensional y cuando hablamos de ecocardiografía doble se usa el mismo principio de ultrasonido pero es un método para detectar la velocidad y dirección de la sangre y se vuelve en el aparato se registra como sonido pero no es que necesariamente nosotros oigamos el sonido sino el equipo la vuelve sonido entonces recordar algo al efecto doper que todo lo recordamos como el ejemplo del tren aquí está en imágenes que cuando el objeto se acerca al digamos al receptor que está quieto las ondas el eco del tren se oye más rápido y más seguido a medida que se va acercando y cuando se va alejando por el contrario se van a oír más lentas y más distantes cuando el objeto está quieto pues las ondas son casi similares a las que se acercan cuando el receptor no se mueve entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque es el efecto doble lo que usamos para ver la velocidad y dirección de la sangre y lo vamos a hacer para examinar las velocidades a través de las válvulas a través del tracto de salida a través de una comunicación interventricular especialmente para ver el gradiente que tenga y la velocidad que adquiere entonces hay varios tipos de Doppler pues como es una charla como de recordación porque realmente el tema da para una charla cada tema que les estoy hablando entonces hay Doppler continuo en que las ondas no tienen un espacio importante que salga del transductor sino se ve como un haz continuo y analiza todo lo que hay en el trayecto del haz entonces este se usa para para velocidades de alta para altas velocidades y cuando uno no quiere discriminar en un sitio en particular cómo está la velocidad el Doppler pulsado por el contrario lo vemos para cuando queremos examinar justamente un sitio como por ejemplo la apertura de la válvula mitral se pone justamente en el tip de las válvulas y ahí miramos cómo está la velocidad de la sangre o cuando lo ponemos en el tracto de salida o como cuando lo ponemos lo localizamos en el si creemos que la velocidad no es muy alta en la pulmonar para ver si tiene un ductus arterioso persistente esa imagen ese sonido que nosotros vemos en el Doppler continuo impulsado lo podemos también diagramar como color entonces el Doppler color es una forma de ver el Doppler pulsado y sufre las mismas cosas cuando el pulsado no es adecuado el color tampoco va a ser adecuado por último es el Doppler tisular que se usan filtros para ver el tejido y no la sangre no la velocidad de la sangre y realmente su desarrollo ha sido más en los últimos años y es el que se usa para ver algunas técnicas como el strain tanto el strain longitudinal como el strain concéntrico y que sirve y aún está en investigación para ver cómo más podemos utilizar ese tipo de tecnología vamos a ver ahora las diferentes modalidades de ecocariografía no les voy a hablar de de todos porque vuelvo y les digo sería un tema para cada tipo pero les voy a mencionar más o menos la utilidad actual inicialmente todo se hacía en Doppler modo M se hacía sobre papel a mí no me tocó otro que se hacía en puntos pero me tocó ver a alguien profesor hacerlo en papel y se veía más o menos lo que nosotros registramos en el Doppler color en Doppler modo M este es en color para que ustedes vean cómo se ve si veo algún modo M en color que es útil para algunas patologías este es el Doppler continuo y entonces como está atravesando dos sitios vemos el del tracto de salida y vemos que es el más oscuro y vemos el aórtico que es el más claro entonces registramos dos velocidades distintas y uno las puede discriminar este es un ejemplo de Doppler pulsado tisular que es la velocidad del anillo mitral y entonces vemos cómo se refleja la imagen después se traza por una función que tienen los dispositivos de ecocardiografía qué diferencias que hay que tener en mente entre ecocardiografía bidimensional y Doppler por eso la orden se debe hacer ecocardiografía bidimensional y Doppler color porque uno hace diferentes cosas con cada estudio por ejemplo el objetivo ultrasonográfico en la ecocardiografía es ver el tejido en el Doppler es ver la sangre el objetivo diagnóstico del 2D es anatomía en el Doppler es fisiología de las válvulas de los efectos en los septum el tipo de información de la 2D es estructural de la ecocardiografía Doppler es funcional la alineación óptima entre las y el objetivo es perpendicular en el tejido y es paralelo en el Doppler la frecuencia del transductor es alta para el 2D y es baja para el Doppler entonces hay esas cositas hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a empezar el estudio ahora si entremos en las modalidades de ecocardiografía entonces como les iba diciendo el modo M probablemente para la mayoría de nosotros fue el primero que vimos a alguien usar así no lo hayamos usado nosotros y es como en ese dibujo se ve es una línea que se trata que se traza a través del objeto que se está examinando y que él se pone en el tiempo a correr entonces logramos el trazo que está en sus pantallas en grises y negros esa es la misma imagen que están viendo en un bidimensional por así decirlo que se ve en la distancia en el tiempo como lo estamos viendo siendo lo que tiene la forma de M la válvula mitral a través del tiempo que uno permita que corra el modo M antes se usaba para hacer las mediciones del ventrículo ahora se cambió porque se ve que son mucho más exactas cuando se hacen bidimensionales porque no siempre estamos perpendiculares a las estructuras del septum ventricular este es el ecocardiograma con contraste entonces nosotros en general usamos un contraste con solución salina y se hace para ver si hay habitualmente un defecto en el tabique interventricular o en el interauricular o algún otro tipo de comunicación que puede ser extracardíaco no es el único método de contraste la solución salina agitada existe uno con varios con microburbujas que en el país no contamos con ellos por varias razones por el costo porque la ganancia en diagnóstico no era tanta y porque también tuvo algunas complicaciones para embolía pulmonar o cerebral como ustedes se dan cuenta este sirve para realzar el endocardio entonces realmente a veces cuando la ventana es mala también es útil porque este sí son microburbujas que uno rompe con una onda de energía y se ve como más o menos está en la pantalla y ve cómo mejora el endocardio en las segundas imágenes en las de abajo entonces eso de pronto alguna vez que lo tengamos aquí podríamos utilizarlo para la mejoría del endocardio la ecocardiografía 3D lamentablemente no les pude traer una imagen en video pero vemos las estructuras vivas como digo yo cuando las vemos en movimiento pues nosotros las vemos vivas pero la 3D es como si viéramos la anatomía no se ha demostrado un valor importantísimo en todos los estudios pero es de especial utilidad para ver la válvula mitral cuando el paciente va a ir a un procedimiento intervencionista bien sea quirúrgico o transcatéter entonces el eco 3D también para buscar trombos en las auriculillas en las aurículas pero definitivamente para trombos tiene mucho menos valor que probablemente el ecocardiograma bidimensional estas son otras imágenes de 3D que uno puede ponerle color y en movimiento pues se ven muy muy bonitas por última la utilidad del ecocardiograma transesofágico también es para ver trombos o masas como decía previamente en las aurículas o en la auriculilla esta es una imagen de una masa que lo vemos realmente muy fácil en el transesofágico y podemos verlo también en el bidimensional con tridimensional en el trastorácico o tridimensional en el transesofágico y sirve para ubicarlas dar características de tamaño probablemente no de etiología entonces espero que haya sido de utilidad entonces aquí si se movió la imagen para que vean la masa como estaba la voy a volver a retroceder cuando la probé no andó bueno la última opción entonces aquí vemos el tejido muy como muy de cerca porque está realmente en el esófago la sonda y vemos el corazón muy cerquita bueno esta es la información que les traía por hoy espero que les haya recordado la física óptica que me parecía muy bonita en el colegio y que es de gran utilidad para entender las imágenes de ecocariografía muchas gracias muchas gracias